¿Estás cansado de los perfumes que se desvanecen antes de que puedan decirte a qué hueles? Bueno, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las fragancias Beast Mode, esos aromas potentes que no solo duran todo el día, sino que también dejan una impresión que dura para siempre. Estas son las fragancias que te acompañan desde la mañana hasta la noche, hasta el infinito y más allá. Prepárate para conocer los pesos pesados de los perfumes para hombres. Kenzo Purom Intense Kenzo Arrancamos con Kenzo, que trae un golpe de frescura con un toque intensamente amaderado. Ideal para el hombre que no solo quiere ser notado, sino recordado. Cuando pasas, dejas una estela que grita, aquí estuve. Este perfume intensifica el clásico Kenzo Purom, con notas acuáticas y verdes, un corazón de especias y un fondo amaderado, lo que asegura durabilidad y una presencia impactante. Red Tobacco Mancera Con un nombre que ya te hace sentir en un club exclusivo, este perfume combina el tabaco con dulces notas especiadas. Es para aquellos que llevan la confianza en cada paso y no temen dejar una impresión audaz. Red Tobacco es un complejo perfume oriental amaderado que inicia con especias como la canela y el azafrán. Seguido de un corazón de tabaco y manzana verde, sobre una base rica de ámbar y oud, lo que lo hace excepcionalmente perdurable y magnético. Shuhra Purom Razasi Desde el corazón de oriente, Shura es una obra maestra que mezcla notas florales con un fondo robusto de madera y cuero. Perfecto para los días en que necesitas que tu fragancia hable de tu fortaleza y profundidad. Combina notas de salida frescas y aromáticas con un corazón floral y un fondo poderoso de oud, musgo y cuero, creando un impacto duradero y distintivo. Wet Stone Amurud Si alguna vez has querido oler a la frescura de la lluvia sobre piedra caliente, este es tu perfume. Un aroma mineral único que te hace sentir como si acabaras de caminar bajo la lluvia en una selva. Este perfume captura la esencia de las piedras mojadas y la tierra húmeda mediante notas de bergamota, pimienta y musgo, ofreciendo una experiencia sensorial intensa y duradera. Buy the Fireplace Maison Martin Margiela Este perfume te envuelve en el cálido abrazo de una chimenea crepitante. Con notas de madera quemada y un toque de vainilla, es como un cómodo suéter en los días fríos. Destaca con notas de castaña tostada y madera quemada al inicio, seguidas por un corazón de vainilla y culminando con una base de bálsamo y cashmeran, lo que crea una sensación cálida y envolvente. Out for Greatness ¿Listo para sentirte como la realeza? Este es el perfume que te lleva allí, con el lujoso Oud de combinado con especias y un toque de lavanda. Es poderoso. Es majestuoso. Es una declaración de grandeza. Un potente blend de Oud. Nuez moscada y azafrán en las notas de salida, complementado con un corazón de lavanda y pachulí, y una base duradera de almiscle y ámbar gris. Dior Sauvage Elixir. Un clásico reimaginado para ser aún más intenso. Sauvage Elixir es puro poder en una botella, con una concentración de aromas que lo hacen perdurar por horas y horas. Es la definición de menos es más cuando se trata de aplicarlo. Es una reinterpretación intensa de Sauvage con una concentración más alta de esencias. Cuenta con notas de lavanda, especias y una base amaderada que aportan una sofisticación y durabilidad excepcionales. Nishane Hasibat. Este perfume es una celebración de la resistencia y el carisma. Con notas de bergamota, piña y cedro, es como llevar un traje de alta costura invisible. Te sientes y hueles inolvidable. Comienza con notas frescas y jugosas de bergamota y piña, seguidas de un corazón de jazmín y pachulí, y una base robusta de cedro y musgo de roble, lo que lo convierte en una fragancia duradera y distintiva. Dior Homme Parfum. El hermano mayor y más sofisticado del Dior Homme. Esta versión es más rica y profunda, con cuero y iris en el corazón. Es elegante. Es atrevido. Es tu nueva firma olfativa. En esta versión intensa del original, las notas de cuero se mezclan con iris y sándalo, creando un aroma profundo y persistente que se destaca por su elegancia y profundidad. New York Ode Primera Perfumes Kuwait. En la cima de nuestra lista, un perfume que captura la esencia vibrante de Nueva York, con un giro de lujo oriental. El Ode se mezcla con frutas y especias para crear un aroma que no solo se siente, sino que se vive. Este lujoso perfume combina notas de Ode con pachulí, frambuesa y azafrán, proporcionando un aroma complejo y multifacético que encapsula la vibrante diversidad y energía de una metrópoli como Nueva York.